Hola, mi nombre es Mateo Díaz del Portillo y soy hijo de Catalina del Portillo. A ver, mi mamá siempre fue una mujer muy luchadora, una mujer que siempre estuvo para las personas que necesitaban de ella. No quiero que ninguna otra persona más pase por lo que estoy pasando en este momento. Hoy en día mi madre ya no está y un momentico a otro se fue. Quiero que se cuiden mucho y esto es sincero, una palabra de corazón, los quiero mucho. Recuerda, estamos en Alerta Roja, queremos que todos los corazones sigan latiendo. Alcaldía de La Dorada está en mi corazón.